...escuela de libretistas, comediantes y humoristas de extraordinaria calidad, reconocidos en el país e internacionalmente. Aún se recuerdan figuras como Jaime el Flaco Agudelo, Carlos el Mocho Sánchez, Enrique Colaviza, Oscar Meléndez, Jaime Santos el Doctor Urrutia, Humberto Martínez Salcedo, Francisco Fuentes Pachito Sin Fortuna, Lucero Gómez, Marcelino Rodríguez Mandíbula y Jorge Zuloaga Topolino, que dejaron onda huella en los asiduos televidentes colombianos. Actualmente el humorista más antiguo es Hugo Patiño, el príncipe de Marolanda, decano de una nueva generación de comediantes, que con el presentador Humberto Rodríguez El Gato y el director Francisco Javier Bohorquez, han logrado mantener el nivel del programa más longevo de la televisión colombiana. Bueno, para mí es un honor entregar este reconocimiento al programa más antiguo, no en Colombia, en el mundo, ¿no? Sí, sí, de humor. Pues me di el lujo de pertenecer a este grupo 20 años como cantante, cuando viajábamos con la escuelita con Sábado Felices, llevo una escuelita en el corazón con nuestro amigo Alfonso Mizarazo. Ya van a decir 50 años, se han ido muchos, pero el programa sigue vigente. Es importante eso, se han mantenido 50 años, un aplauso grande. La legalización Diciembre Artístico de Amistad, Manuel Moreno Riveros, en reconocimiento al programa Sábado Felices, por sus 50 años de permanencia en la televisión, como el espacio de humor más famoso y querido por los colombianos, que ha divertido y entretenido a varias generaciones, y ha sido escuela de formación de los mejores libretistas, comediantes y humoristas del país. Junta Directiva, Bogotá, Diciembre 11 del 2022. Buenas noches. De verdad que es un honor. Le doy gracias a Dios porque Diciembres Artísticos existe. Hace unos años me condecoraron, me dio el premio Roberto Reyes y por él siento una nostalgia enorme, porque fue de las personas que me ayudó muchísimo en este medio, como Alfoncito Lizarazo. Presidente. Guillermo, gracias. Gracias. Le doy las gracias también al coronel, felicitaciones Marinela hermosa, a Patricia del Bañe, a este negro que fue el cantante oficial de la campaña Llevo una escuelita en tu corazón. Gracias a todos los organizadores. Felicitaciones a María Cecilia Otero hermosa, a Ana Cristina Estadivina. A todos ustedes, gracias. Y ya no me quiero sentar más en la palabra, Eguito. Bueno, es muy sencillo, es de las pocas oportunidades que tenemos para hablar en serio. Es un momento de mucha emoción, el arte nunca cambia. Nosotros recibimos este reconocimiento como delegados del programa de televisión de humor más antiguo en el mundo, el World in the Record, pero el arte siempre es paralelo a la humanidad. Las cosas pueden cambiar, el arte siempre sigue siendo un eje central. Hay una frase que dice, el carro nunca reemplazará al caballo. Eso lo dijo una yegua. Pero... 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 A través de la cultura, de poder llegar a... A siempre... De poder llegar siempre a tener una comunicación con los seres humanos en cada una de nuestras actividades. Decía Winston Churchill, el éxito es ir de la cultura. De fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. Nosotros seguramente hemos tenido muchas dificultades, el humor también atraviesa sus dificultades, pero están ahí las personas como ustedes, que son colegas en el arte, y también está nuestro público que ha sido fiel durante 50 años. Pero preponderantemente hoy yo quiero expresar nuestro agradecimiento a quien puso las primeras bases, que tiene mucha relación con muchos de ustedes, que es don Alfonso Lizarazo Sánchez, de aquí nos saluda. Muy amable, la verdad yo... Yo vine más que todo pensando, ustedes saben, ya no estoy en el elenco de Sábados Felices, pero para mí pues, toda la vida seré muy agradecido con el elenco. Yo vine porque pues... Primero porque me invitaron, a mí no me pagaron. Hace unos años también conservo y pertenezco a ediciones artísticas gracias a mi coronel, gracias a Guillermo y a mis compañeros, cantantes, músicos que me han tenido en cuenta como parte del humor en Colombia. Y les comentaba que vine porque por lo general siempre suele suceder que a veces los grandes artistas como ellos, las estrellas, no, a veces no llegan a recibir estos premios y estas condecoraciones. ¿Y qué hace la gente cuando hay la entrega de estos premios? Si no está, hacen lo que hacen en los conjuntos. Si no está la persona, lo dejan con el celador. Contar la mayor cantidad de chistes en una hora nos tocaría, pues, hacerlo, no, en un minuto, pues, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, pero es un minuto máximo. Entonces, listo. El senador está ahí pendiente. Y para no quitarles tiempo porque falta una buena parte de la ceremonia, como dijo Fidel Castro cuando se posesionó como presidente de Cuba, no demoraría mucho tiempo. Pero nada, antes yo quiero contarles el homenaje que hacía el guachimano a las personas que partieron cuando murió Pachito Sin Fortuna. Yo tuve que decir las palabras de este día en la Catedral de Tunja con mucho dolor. Tan pronto salimos, terminó la ceremonia, frente a la Catedral se acercó un señor y me dijo se están muriendo los buenos humoristas, ¿no? Yo le dije, lamentablemente sí, me dijo, usted sí puede estar tranquilo. Persona. Todos querían que decimos el reino abólico. Es muy bonita. Y es una reina. La placa dice, la Organización Diciembres Artísticos de Amistad, Manuel Moreno Riveros, en reconocimiento a Olga Banquilla, por su aporte al folclor nacional como compositora e intérprete de obras musicales perteneciente a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, de reconocida trayectoria en Colombia y a nivel internacional. Junta Directiva, Bogotá, desde diciembre 11 de 2022, hace entrega de esta placa. Bueno, dicen que el buen hijo vuelve a casa, en este caso, Reina Coronada vuelve a casa. Cuando me llamaron de SAICO de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, a la sociedad que tanto amo, a la que tanto respeto y a la que tanto agradezco, pues para mí fue muy emocionante, pero doblemente emocionante, de saber que me iba a encontrar nuevamente con tantos amigos, que siempre hemos tenido la oportunidad en los años en los que he estado compartiendo, de vivir este momento del corazón, de amistad, como dice su eslogan tan emocionante. Muchísimas gracias, Coronel, muchísimas gracias, Guillermo, y bien las gracias a todos ustedes por este lindo homenaje. De verdad que como compositora ha sido una tarea muy árdua el luchar porque reconozcan, porque reconozcan mis canciones, porque escuchen mis canciones, y estar aquí representando a tantos compositores y a tantas compositoras del país que están en este momento escribiendo una canción que los va a hacer disfrutar, que los va a hacer vivir, que los va a hacer llorar, que los va a hacer emocionar más adelante, pues es un honor muy grande. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias nuevamente, felicitaciones a esta gran... ...honor y un privilegio contar con la presencia de este gran señor de los medios de comunicación. Vino expresamente desde la ciudad de Cali, donde está radicado ya hace varios años, para recibir este reconocimiento, yo sé que lo hace con el corazón. Y él sabe que nosotros en Decisiones Artísticos lo hacemos también con inmenso cariño y sabemos que es altamente merecido. Hace unos cuantos años llegué yo a un canal de televisión por una convocatoria y él fue mi maestro. Tuve la oportunidad de participar y de ser presentador del canal Tu Vecino TV de Superview durante creo que como nueve años, incluso fui promovido de presentador a director artístico. Y bueno, el pago de lo mandé con el guachimán. Hicimos muchas locuras, entre comillas, de una televisión en directo y sobre todo una televisión no comercial ni convencional, sino una propuesta de televisión cercana a la gente, interpretando los intereses y los quereres de la gente. Tu Vecino TV, el nombre, lo decía todo. Bueno, me corresponde entonces entregarlo, lo hago con mucho cariño y mucha amistad y fraternidad que me une con este gran amigo Julián. La Organización Diciembres de Artísticos de Amistad, Manuel Moreno Riveros, en reconocimiento a Julián Fernando Agualdo Henao como influencer y promotor artístico por sus 35 años de compromiso incondicional con los artistas desde los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, en donde se le conoce como el Compadre Aguayo. Junta Directiva Bogotá, diciembre 11 de 2022. Recibido de Guillermo, con quien compartimos hace unos años de locura, me la haga cantidad. Créanme que yo no estoy aquí por eso. Estoy aquí por encontrarme con el Aguacilia, con el Guachimán, con el Samario Ébano, con Cristófer, con Tim y la Compatricia del Valle, conocer aquí al lado mío a Heriberto, a la otra Patrícia que solo veía por televisión y los tengo a mi lado, con el Coronel Marinela, que también estuvo por tu vecino TV. Yo reparto brazos a la lata con Viviana. Con todos los que están acá. Solo una pequeña anécdota. Hace seis, ocho años entré a estudiar redes sociales con la Universidad de Salamanca, estrategia digital. Y hace cuatro años yo decía con los comunicadores, oye, usted, ¿por qué no está en las redes? Lo comentábamos, eso es, uy, hay cosas tenacísimas. Y dije, mi mamá siempre me repetía, no seas parte del problema, seas parte de la solución. Y desde entonces nació el Compadre Aguayo con contenidos de valor, pero siempre desde el arte y la cultura en procesos formativos. A todos esos artistas que están acá, están allá o acá, gracias, porque es desde el arte y la cultura, María Cecilia, Marinela, todos que construimos hombres de valores para este país y para el mundo. El Compadre Aguayo las quiere. Gracias. Gracias.